Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca. Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba, no me lo sé. ¡Va, vay, vay! ¡Va, vay, vay! ¡Va, vay, vay! ¡Va, vay! ¡Va, vay! ¡Vay! ¡Va, vay! 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 Va, vay! ¡Va, vay! ¡Va, vay! ¡Va, vay! Va, vay! ¡Va, vay! ¡Va, vay! ¡Va, vay!